¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Arranca especiales de Econegocios. ¿Por qué esperar una semana para poder ver a un entrevistado de una pequeña, mediana y grande empresa si podemos tener estos especiales y contarte todo lo que pasa en el mundo de las marcas? Por ejemplo, hoy me meto en una pyme que llegó o volvió para romperla. Y estamos hablando de comidas rápidas, del famoso fast food. ¿Por qué? Porque llegó lo que faltaba. Y lo que faltaba, ¿sabes lo que es? Son las pizzas en cono caliente. ¿Alguna vez comiste? Seguramente. Pero bueno, en este caso Marcelo Flores vuelve de nuevo con las pizzas en cono para que no solo llegue a tu casa sino también para tener franquicias en Cava y en diferentes puntos del país. Lo que estás viendo acá en esta pantalla es justamente cómo son las pizzas que llegan de manera congelada. Algo sencillo, algo simple como para que lo pongas en el hornito y en 20 minutos puedas comer la pizza. Es una muy, pero muy buena idea porque desde que arrancó la cuarentena muchas empresas se dedicaron fuerte a lo que es la comida rápida, la comida congelada, ¿no? Pastas, empanadas, tartas, pizzas. Bueno, ahora llega también la pizza en cono y Marcelo Flores la trae para que la puedas disfrutar. Seguimos con este especial de con negocios, ¿eh? Y ahora ¿sabes qué? Me meto en el mundo de la música. A ver, si hablamos de Panacom es sinónimo de fiesta, de karaoke, de música, potencia, ¿no? ¿Quién no utilizó alguna vez un parlante de Panacom para cantar y armar una fiesta? Bueno, desde que llegó el COVID-19 tuvimos que frenar las reuniones, pero sin embargo Panacom siguió con la venta de parlantes y obviamente para que la familia pueda disfrutar en su casa y pueda encontrar, a ver, alguna diversión en esta larga cuarentena. ¿Por qué te cuento esto? Porque Panacom fue una de las empresas que también se adaptó a los cambios. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Panacom lanzó hace muy poquito su termómetro infrarrojo, ¿no? Un termómetro donde, como verás en todos lados, es ideal para tomar la temperatura y para cuidar a tu familia o cuidar a tus empleados. ¿Qué te quiero contar con esto? Como estás viendo acá que Panacom es parlante, pero Panacom también, también se adaptó a los cambios con este nuevo termómetro infrarrojo para que justamente vos puedas cuidarte a vos, a tu familia y a tus empleados, ¿eh? Nada, contarte un poquito cómo las empresas siguen adaptándose en estos momentos de cuarentena. Y ahora, antes de terminar este especial de econegocios, te voy a contar una perlita, una curiosidad que seguramente te va a llamar la atención, ¿eh? Allá por 1890, Fiorobanti Sotano, ¿no? Llegó de allá, de la lejana Italia, y se instaló en la región de Cuyo, en Mendoza, y nunca se imaginó que con el tiempo iba a ser uno de los precursores a la hora de la cosecha, de la venta y de la exportación de uvas para convertirse en una de las bodegas más importantes del país. De esta manera, la bodega que alguna vez consumiste, Bodega Sotano, bueno, se llama porque su creador fue nada más y nada menos que Fiorobanti Sotano. Que allá por 1998, sus nietos tomaron la aposta y en el 2016, bueno, la familia Vicentín se hizo cargo de la bodega para llegar a más mercados. Bueno, contarte un poquito, un poquito de historia, un poquito de perlitas, un poquito de curiosidad de una bodega que seguramente consumiste, como lo dije recién, y por qué se llama Bodega Sotano, porque bueno, el don Fiorobanti Sotano fue el creador y el que tuvo la idea de poner adelante y llevar adelante esta bodega. Bueno, nada, esto es Especiales de Conegocios, la semana que viene van más, perlitas más, noticias, chismes de lo que pasa en el mundo de las marcas. Chau.